Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, suscríbete ya, ahora si vamos a comenzar Es Lady Bo, se re Spiderman, la mariquita con la peor ceguera Tiene de compañero a Gatupela, y juntos la ciudad del maripozón van a salvar Miraculous, las aventuras de Tom y Jerry Hola soy Peppa, los puercos no hacen hacen Ay, pero que divertido, vemos otro Si, pero que se ve no por Ay, pero esta Ceci, Rubiu, porque no te quieres casar conmigo Cálmate putita, sigamos viendo A ver, cual de todas estas pendejadas vemos Uy, el Ayuwoki, pongamos este Todos los rumores son ciertos, soy el Jiji El Ayuwoki, salgo en las noches y asusto a los niños Es divertido, ¿sabes? Más si estás drogado Entonces los videos pendejos que suben los loquenderos Son reales Ay, el Ayuwoki, tú por qué me pones a beso, tiki pendeja de mierda, toma por... Pues ya no te hablo, me voy de la casa, ojalá y te salga el Ayuwoki Ya duérmanse, porque a esta hora sale Ayuwoki Yo le diré Hola Bombón, ¿cómo has estado? Y él me dirá Oh, preciosa, ha estado bien, tengamos un hijo juntos Marine, se me hace que tanto miedo no, pero empieza a afectar tu cerebro Me estaré volviendo loca Tiki tendrá razón, había comida en la nevera Ay, no sé, ya me dio hambre No, tiki, estás equivocada, vas a ver cómo hoy Si nos podemos hacer novios Ah, hola, soy Marine, digo Lady, ay no, ¿cómo era? Busco novio Listo, repartito esta mierda Ah, bueno, toma Uy, qué cansancio, estoy cansada, no hace nada A un lado, busco novio, menores de 18 Quizás es tú que llegó la caballota La perra, la diva, la potra ¿Qué? Esa es mi canción Como se atreve, te está imitando Ok, ya basta Tú basta Come mierda No me gusta la mierda Suéltame Suéltame, voy a matarse en el parida Ok, necesitamos un plan Esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner un pastel en una silla ¿Y eso para qué? Para que parezca que se hizo popú En ese caso te ayudaré a acabar con esa tonta Ok, ¿qué trajiste? ¿Un cucharón para partirle la cabeza? ¿Y este preservativo? Es que busco novio Adrién te ordenó que le hagas un hijo a Kagami para que así la dejes amarrada Supongo que te haré un hijo Uy, que sean dos Mira, haz de cuenta que esta es la cabeza de Kagami Y listo, la metemos en una bolsa y la tiramos al río para que nunca vuelva Mira putita, que te quede claro Yo soy la perra, la diva, la potra Tú no Mira, solo te lo diré una vez Marica no la das De pana, mátate, eres burla No la estás dando, chocera La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo Eh, debo ir a cambiarme los pantalones Edrien, estoy debajo de la mesa como me pediste Te estoy esperando Mariné, ¿no tendrías que estar ayudando a Chloe? Sí, pero Edrien me ofreció su catarismo y aquí no me voy a ir hasta que no me lote Allá voy, Mariné ¿Dónde estabas y por qué tardaste tanto? Ya vamos a iniciar con el plan, así que ponte las pilas Nuestro plan salió excelente, todos van a pensar que se hizo popó El mariclo hoy es lo mejor, suscríbete y dale like para más Bye ¿Pero qué es esto? Esto tiene palta Sí, tiene, pero se dice aguacate corroncho Le dice palta al aguacate Que le parte la cara a un par de niños, dice Ay, ay, si yo cierro los ojos, él tampoco me ve La mejor noche de mi vida, ha sido arruinada por una mariquita El corroncho ese le dice palta al aguacate Ay, sí, que falta de cultura Seguro es uno de esos peruanos que come palomas Nuru, conviérteme en mariposa Es imposible no lucirme así Mostrando esta forma de vestir Soy una mariposa Tristeza, enojo, desesperación Lo que necesito para llevar a cabo una akumatización Así que, vuela mi pequeña mariposa con Sida Y haz tu trabajo Akira Toriyama, yo soy el mariposón Y desde ahora en adelante tendrás el poder de que tus dibujos cobren vida Siempre y cuando me traigan los miracolas de la mariquita y gatúbela Seguiré sobre explotando Goku hasta la muerte Arrodillense ante mis pies insectos Nunca Tiki, hazme una mariquita pero con vestido Y ahora verán como mis animaciones cobran vida Colores prismas, lléveso colores prismas 12 por solo, 99 con 99 Siempre quise uno de esos colores y nunca me los compraron, pero Pla, hazme gatúbela Oye, moco gigante, bájale dos rayitas a tu locura Ahora redondéalo y míralo con deseo Llamo a moco cuando ustedes claramente son una copia de Esca, busca, Mickey Mouse Ya basta de tus referencias piratas Oblígame, perro Capitana Marvel llegando Sus miracolas, quítaselos ahora ¿Qué es su coño es de sombra? Buah, huele a flatulencia Allá está, dale duro Corta el muro Agarro con aquí, el rayo necesita un poquito Ahora que se fue deduciré que si no lo vemos no nos ataca Sí, seguro no nos ataca No eres puro de corazón No será fácil que lo dejen de mirar Brilla más que Escanor en su punto total Eso rimo, pero mejor hay que avisarle a la gente Ustedes son los que sufren de... Monstruity No vean a los No vean a los Monstruos La princesa oniquita y si no me das tu miracolas Te la arrancaré a tu cadaver muerto ¡Aaaaaaah! ¡Eeeeh! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Sate! 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 ¡Uy! 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 ¡Sate! 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 Hola, soy Goku Recuerden entrenar para aumentar su ki Lo siento, caballo, pero los niños no van a apagar la tele viendo Dragon Ball No, yo querer ver Goku A ver si un programa de princesa les mola más ¡Rayo creciente de vida! Es hora de acabar con esto ¡Te voy a meter mi tatatlismo! Mariquita, ya todos tienen los ojos cerrados Y apenas los cerremos, nosotros vamos a ganar Ya no infestarás a nadie, pequeña mariposita Luki, 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 Luki Sang Luki, 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 Luki Sang Luki, 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 Luki Sang Gracias por ver el video